¿Qué es la pirámide de Tenayuca? Este día sábado, creo que hoy es 11 de junio del 2022 y sobre todo voy hacia donde están unos como peñones, unas peñas que me llamaron la atención. Es como si estuviera viendo las grandes rocas de un cañón, pero son chiquitas. Vamos a ver qué hay por ahí. Están cerca de la Cueva del Diablo. Y ahora sí que como dicen sus youtubers favoritos, ¿qué están esperando? Si les gusta el video, les gusta el contenido de mi canal, pues suscríbanse, den like y compartan. Que miren, lo que hace uno es que arriesga su vida. Para llevarles entretenimiento ahí en la comodidad de su casa sin que ustedes se arriesguen su integridad física. Ya ven lo que les digo, ese perro me atacó ahorita. Se me aventó, yo pensé que era amigable y de repente que se ven sobre mí. Lo bueno que traigo una vara y con la vara detuve el ataque. Una de las cosas que más temo cuando subo a la sierra es a los drogos, los drogadictos y que traen perros, sobre todo los perros, los pitbulls, perros de ataque. Por lo demás, no, no, me siento bien estando en la sierra. Pero no hay cosa que más me aterre que el ser humano. Y que obvio también hay gente buena, ¿eh? Creo que es más la gente buena que la gente mala. Cuando ando en la sierra y veo familias o gente corriendo, gente positiva y que me saludan, me siento, me da más ánimos para continuar. Pero ya cuando vea a los loquitos que andan bien drogados y que andan haciendo estupideces, ahí sí como que pongo un poco en alerta. Anteriormente, esta parte de la sierra, por aquí te encontraras muchos accesorios de carros que habían desvalijado. Pero acá adelantito hay como un vallecito y la gente viene con su familia a pasar un buen rato. Como siempre digo, la naturaleza es sabia y crea como paisajes. O sea, todo por mucha hierba seca que se vea, árboles muertos o lo que sea, son como pinceladas de un pintor muy talentoso que está haciendo una obra de arte. Pero cuando ya los humanos llegan y vean las obras de arte de los humanos, todo lo destruyen. Y su basura, yo no sé, yo no entiendo por qué razón no se llevan su basura. Como si costara mucho trabajo llevársela. Miren, aquí estoy como paraje. Si ustedes llegan ahí por la... Creo que se llama... La colonia se llama Ampliación Lomas de Cuauhtépec. Y luego ya entran por la entrada que está donde termina esa colonia. Y caminan como unos... ¿Qué será? Tal vez un medio kilómetro. Y aquí se encuentra en este sitio donde la gente viene y aquí hace sus convivios. Bueno, voy a continuar. Es irónico. Esa tabla con ese mensaje de cuidar la naturaleza. Cuando aquí, en este corral como de ovejas, es un vil basurero. Como si les costara mucho... Limpiar el lugar, ¿verdad? Este lugar luciría más bonito si no hubiera esa tanta basura. Pero en fin. Vean aquí, siempre me gusta hacer una parada para admirar este peñón, peña, risco. Y que arriba tienen una cruz. Y yo me imagino que esta cruz la pusieron porque... Para celebrar el... Creo que es el 3 de mayo, ¿no? El día de los... Si es el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. El que celebran los albañiles. Bueno, aquí se va a mover la imagen, amigo. Porque hoy traigo un celular. Ya les dije que casi ya no quiero traer la GoPro. Porque no sé. Yo digo, ¿qué tal si me la roban? Y la necesito ahorita para los viajes que voy a hacer allá. Al norte de México, al sur de México, a donde vaya. Desafortunadamente no puedo ir porque tengo unos perros que nadie me los quiere cuidar. Pues ahorita he estado caminando, no sé ya cuántos kilómetros y no hay... No he visto, pues animales o rastros de animales. Las aves se oyen por ahí, pero... Para saber dónde están. También se oyen los insectos. Pero sí animales que... Que uno pueda visualizar. Como serpientes, como... Tlacuaches. Alguna zorra que todavía sobreviva. Para nada. Que por esta parte de aquí, en una ocasión, viendo hacia abajo, hacia... Esa ondonada. La ondonada que les voy a mostrar. Ahí vi como unos animales que eran como unos, este... Parecía, desde arriba parecían coatís, pero igual podían haber sido perros, ¿eh? Voy a seguir porque se oyen voces. En este como vallecito. Que ya digamos que es el punto de ascenso hacia la Cueva del Diablo. Si ustedes llegan aquí, llegaron por donde están las referencias que les he hecho mención en mis otros videos. La piedra que dice algo de Jesús. No tirar basura. Hay otro... Otro letrero. Y llegan a este vallecito. Bueno, se meten al... Al... Al sendero. Llegan a este vallecito. Y... Para encontrar el sendero que los va a subir a la Cueva del Diablo. Llegan a esta... Esta como fogata que hicieron aquí. Y exactamente al frente. Donde están esos árboles. Ahí está el sendero. Es el sendero que yo voy a tomar. Es como si fuera a la Cueva del Diablo. Les digo que voy a ver unos peñones. Como unas piedras grandes. Y este... Pero yo ya no... Podría llegar a la Cueva del Diablo. Y luego tomar el camino hacia la... Izquierda y salir a esos peñones. Pero voy a ver si encuentro un sendero que me acorta el camino. No quiero llegar a la Cueva del Diablo. ¿Qué tal si... Están los... Los satánicos y me agarran y me... Sacrifican ahí... A su deidad. Oscura. Y maligna. Seguimos el camino, señores. También estaba viendo en mis videos que abuso mucho eso de... Amigos. ¿Sí, amigos? Y bien, amigos. Y bien, amigos. Y bien, amigos. Entonces tengo que ser un poco más cuidadoso... Al hacer los videos. Ya le voy a meter un poquito más de... De... Edición. Saber si pega, ¿no? Pero pues también... Aparte de que... Igual y no les puede gustar a algunas personas, pero también hay otra cosa, señores. Y esto es una realidad. Que hay gente malintencionada en las redes sociales y cuando deciden bloquearte, te bloquean de AEC. Y es lo que me pasa a mí. ¿Y por qué digo que me bloquean? Porque yo he hecho comentarios en otros... En otros canales. Y por ejemplo, estaba viendo un comentario que era así sobre España y que le puse... Ah, viva la madre patria. O lee así, ¿no? Porque vi un video sobre el talento de ese país. Hace 10 años lo hice. ¿Y saben qué? Ni un like. Ni un solo like. Y así he visto muchos de mis comentarios en canales que he hecho. De hace 3, 4, 5 años y no tienen likes. ¿Qué quiere decir esto? Que la plataforma me ha bloqueado nada más así porque sí. Entonces, gracias, plataforma de YouTube. Te regalo mi contenido para que lo tengas allí. Como parte de tu repertorio. No importa el dinerito que yo pudiera hacer para ayudar a animales o ayudar a personas. Porque esa era mi intención. Allá hay un colibrí. O sea, muy chiquito. Y este, ese dinerito lo agarras, haces un rollito y te lo metes por ya sabes dónde, YouTube. En ese pico, que estaría del lado derecho del fraile, del picacho del fraile. Si es que lo están viendo por el lado de Ciudad de México, si lo están viendo por el lado de Ciudad de México, estaría a la izquierda. Entonces, ahí en ese pico, mi objetivo son esas piedras que se ven ahí. Como pequeños, como si fueran de un cañón, algo así como lo ven en áreas donde hay cañones. Y allá voy a ir. Siempre que vengo, me gusta ver los puntos de vista, las perspectivas de la sierra. Ahorita apenas va a reverdecer todo porque estamos, digamos que todavía no están, no han llegado bien, bien la época de lluvias. Pero pronto ya todo va a estar, va a estar verde y con un montonal de flores y de mariposas principalmente. Pues todavía no llego a mi destino que está hacia allá. Pues serían esas piedras. Sin embargo, el camino me volvió a traer hacia la cueva del diablo. Entonces, ahorita me voy a buscar el sendero por el lado derecho de la cueva. Pero hoy no hay nada de brujería. La que vi hace una semana, todavía es la misma. Me pregunto que si esto era una mina, ¿qué es lo que buscaban? ¿Qué tipo de... De minerales, algún metal. Y pues ahora desafortunadamente la usan para sus rituales. ¿Cuál será el significado de esas manos encimadas y ese ojo? ¿Quién sabe? Ahorita sí no traigo ni una lámpara así como para ver al interior del pozo. Pero ¿saben qué sí voy a hacer? Voy a adaptarle a mi GoPro. Algún este... Voy a hacer como una pértiga, luego con unos hilos. Voy a ponerle la GoPro. Y la voy a ir con una polea y le voy a ir bajando la GoPro. Para ver qué hay al fondo de ese pozo. Que obviamente antes era... Hace unos años se veía profundo porque lanzaban una piedra y hacía esto. Miren. Así lanzaban la piedra y hacía... Choc. 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 O sea que iba golpeando piedras pero tardaba en caer al fondo. Pero hace poco yo he visto... Yo he visto que este... En una de mis exploraciones que hice para acá, estaba como con agua y tenía un resto de botellas de plástico flotando. Y hace poco sí se veía el fondo como unos 5 metros. O sea que la han llenado de basura y troncos y... Y quién sabe qué más habrá ya. Igual podría haber este... Cosas muy pero muy extrañas. Oigan amigos. No sé si sea un reflejo pero hasta el fondo. Hasta el fondo. Hay una luz como amarillita. Es que traigo el celular. Pues este es el otro lado de los cerros. Está como allá por... Por los cerros de la Sierra de Guadalupe. Los que están como por el... Noreste. Entonces está la torre del... De una de las torres de vigilancia. Del cerro Tladayote. Y luego a la... Así como a la izquierda de la torre. Entre ese cerro trunco y la punta del Tladayote. Ahí se encuentra... Ahí se ve como una luz. Hagan de cuenta como si fuera el sol que está en un atardecer. Puede ser el reflejo de algo. Bueno vamos a seguir mi camino y ya... Este... Para terminar este recorrido, esta exploración.